¡Suscríbete al canal! Para continuar con la misión más peligrosa de la Pantera Rosa Muchas gracias como siempre por vuestro apoyo, por vuestra paciencia Y un placer y un lujazo que estéis al otro lado de la pantalla para disfrutar Y sobre todo seguir aprendiendo acerca de países que posiblemente algunos de nosotros no conocíamos Como es el caso de Bhutan El cual yo daba por sentado de que Bhutan era un país que posiblemente había desaparecido como nombre Y ahora tenía un nombre diferente para la época en la cual se desarrolló el juego Pero no es así Es un país, como ahora posiblemente estaréis viendo en el mapa Es un país que se encuentra debajo de China Y resulta que es un país bastante rico Muy cerca también del Nepal, etc. Un país que tiene su idiosincrasia Y vamos a aprender algunas cositas acerca de su fauna, flora Por lo menos en el vídeo de hoy Eso como mínimo Vamos a ver todo referente a Bhutan ¿Os acordáis que yo decía esta? Sí, porque esta es... Vale Aquí me lo pone de esta forma Pone Bhutan Arte, artesanía, vestimenta, levantación Bueno, empezamos Por la... Vamos a empezar por la fauna y la flora Que siempre empezamos de esa forma Y luego vamos La vestimenta Un poco la historia Luego después tipo de religiones Superficiones, masticismos En fin, un poco de historia del país Historia antigua, etc. Bueno, vamos a darle amor, jóvenes Vamos a empezar por... Por aquí Y lo dicho Es un país que existe Lo único que en el juego Lo tratan de Bhutan con VH Pero es porque lo cogen del inglés En español es Bhutan B-U-T-A-N Como habéis podido ver en el mapa Vale Himalaya, cumbre del mundo Vale, pues aquí tenemos la posibilidad De hablar acerca del Himalaya Aunque ya en la India La parte de la India Y en la parte de China Ya vimos un poquito ¿India lo hemos visto? Creo que no Creo que no hemos visto India Pero ya llegaremos Vale La gigantesca cordillera del Himalaya Se separa India de China Además de ser una frontera natural Entre estos dos países Esta larga cadena Montañosa de 2.400 kilómetros Limita con otros cinco países Formada por varias cordilleras El Himalaya posee Nueve de las 14 cumbres más altas del mundo Entre ellas la más alta El Mount Everest Con 8.848 metros Himalaya es una antigua palabra Del sánscrito Que quiere decir Morada de las nieves Mira, fíjate Ese es un detalle Que no No conocía Las montañas del Himalaya Las más altas del mundo Son al mismo tiempo Una de las más jóvenes Se formaron hace 65 millones de años Un periodo muy largo para el hombre Pero no para las montañas Cuando el subcontinente indio Chocó con Asia Creando las montañas Y formando grandes arrugas En la faz de la tierra Anteriormente Esta zona se encontraba sumergida En el mar Lo que se demuestra Tras haber encontrado Fósiles marinos En las montañas más altas La cordillera Continúa elevándose 0,8 centímetros al año La misma velocidad A la que crecen las uñas Fíjate Qué curioso Bután Está situada En la vertiente este Del Himalaya Sus imponentes montañas Señalan la frontera Setentrional De este pequeño reino Entre China Y el Tíbet El mismo país Está atravesado Por una estribación Del Himalaya Llamada Las montañas negras Y otras cordilleras menores Dan forma Un país Al praís Creando Profundos valles Entre altas cumbres El 10% De la superficie De Bután Está cubierto de nieve Y hielo Todo el año Que se funden lentamente Formando los ríos Que abastecen el país De agua potable No les faltará agua Eso es una realidad Por su altitud Bután Ha logrado Mantenerse aislado E independiente El Himalaya Ha ejercido Una influencia capital En la vida religiosa De India Y Asia Tanto los hindúes Como los budistas Consideran Estas montañas Como el hogar De sus dioses Y organizan Peregrinaciones A las faldas De estas montañas Sagradas Para acercarse A estas divinidades En las que creen Muchos creyentes Se llegan A subir a las montañas Por miedo A ofender a los dioses Pero aquellos que escalan En el Himalaya Experimentan Uno de los mayores desafíos Que ofrece la naturaleza En una fecha Tan reciente Como mayo De 1996 Murieron 8 alpinistas El mismo día Intentando escalar En el Monte Veres Pero aquellos Que alcanzan La cumbre De la montaña Más alta del mundo Aseguran Que la sensación De paz Y tranquilidad Que se experimenta Al contemplar El mundo Desde allí arriba Es también En algún sentido Una experiencia religiosa Recientemente Leí En un periódico Que Bueno Que Y creo que fue En Himalaya Justamente En las cumbres Donde Habían Dos Dos escaladores Uno de ellos Se quedó En una parte superior Luego después Había una Que era francesa Y Dos Creo que eran belgas No estoy seguro Pero bueno La cuestión es que hubo dos Fueron a rescatarlos Consiguieron llegar Hasta el punto Donde se encontraba La francesa Pero Al otro Que se quedó En un punto Todavía más alto Por las inclemencias Del tiempo Y tal Pues lo daban ya Por perdido Era imposible Llegar hasta allí Y una subida Que supuestamente Era cuestión De Casi dos Casi dos días De escalada La hicieron En En medio día O sea En trece o catorce horas O sea Fue un palizón Que se pegaron Para intentar rescatar A estos alpinistas A estos escaladores Mejor dicho Bueno Tiene que ser lo mismo En fin El Himalaya Fijaos que No tanto El Himalaya Lo que es El Everest Creo que es el No recuerdo ahora mismo Como se le llama No sé si es el K2 O no sé cuál es Que le llaman La La montaña de la muerte Porque Han muerto Muchas personas Muchas, muchas personas Allí Vale Algo más De la fauna Leopardo de las nieves Uno de los felinos Más hermosos De todo el mundo Es el poco común Leopardo de las nieves También llamado Irbis Los leopardos De las nieves Llegan a pesar 40 kilos Y miden cerca De un metro Y veinte centímetros Sin contar la cola De más de Noventa centímetros Un exceso de caza De esta especie Para conseguir Su gruesa piel Ha puesto El leopardo de las nieves Al borde de la extinción Al igual que Las huellas digitales No hay dos pieles De leopardo Que sean exactamente iguales Fíjate Cuando llega el verano El leopardo de las nieves Se emigra A cotas más altas Para evitar el calor No resulta infrecuente Encontrarlos Merodeando A más de 5000 metros Sobre el nivel del mar Al volver el invierno Baja a 2000 metros Sobre el nivel del mar Los leopardos de las nieves Se alimentan de Íbices Un tipo de cabra Montesa salvaja Y un tipo especial De ovejas Azules Y jacks A veces Este gran gato Come incluso perros Vaya Que increíble ¿No? Un gato comiéndose Un perro Contrariamente A los leones O a los tigres Los leopardos de las nieves Son muy difíciles De domar Porque sus instintos Salvajes Pueden resurgir En cualquier momento Incapaces de vivir En un circo En un zoológico Los leopardos de las nieves Prefieren vivir En total libertad Pero es que Me llama la atención Dice Prefieren vivir Como si ellos Pudieran decidir Vivir en un circo Vivir Todos los animales Quieren vivir en libertad Es su medio O sea Esto Esto es un poco tonto Lo que Lo que Está aquí escrito Todos los animales Merecen Y deben vivir en libertad O sea Cuando eso Que dicen No A diferencia de los De los tigres Y de los leones A los cuales Se puede domesticar Ellos también Deben vivir En libertad O sea No es que Decían No Yo que me quiero Retirar en un circo Porque así me tratan Mejor Y tal Por favor Fin Sin comentarios Los jacks Los jacks Son grandes animales Emparentados Con el bisonte Pertenecientes A la familia De los bóvidos El poco común jack Salvaje Alcanza una envergadura De dos metros Y un peso cercano A una tonelada Vive en las gotas Más altas del Himalaya Están dotados De una larga capa De pelo lanudo Que les cuelga Hasta las patas Y les protege Del frío extremo Los jacks Se cazaban Para aprovechar Su piel y su carne Por lo que Están casi Al borde De la extinción Los jacks Domesticados Que han sido Cruzados Con ganado vacuno Son más pequeños Que sus congéneres Salvajes Se crían Para utilizar Su leche Y pelo Con la leche Se hace mantequilla Yogur O cuajada Mientras que el pelo Se usa para Confeccionar Prendas Sombreros Mantas Cuerdas Y tiendas Con el cuero Del jack Se fabrican Cinturones Zapatos Y bolsos También sirven Para arar Los campos Con su Vale Dos puntos También sirven Para arar Los campos Con su paso firme Y su fuerza increíble Los jacks Son perfectos Para tirar Del arado En los Irregulares Campos De bután En tales condiciones Lo mejor es Una yunta De jacks Como animal De yunta El jacks De los pocos Se utilizaba Sobre todo En la antigüedad Se utilizaba También de combustible De combustible O incluso Para Para hacer Para acender fuego Etc Bien Moros Langures Langures dorados El langur dorado Es una especie Que solo se encuentra En bután Los langures Viajan en grupos De hasta 50 individuos Se alimentan De hojas Frutas Y de las cosechas Cuando tienen ocasión Los langures Viven en árboles Y tienen el pelo Y la cola larga Su nombre en latín Es Presbitis Que significa vieja Debido a las arrugas De su cara Los langures De bután Se encuentran En altitudes Superiores A 3.900 metros Que supone Una gran altitud Para los monos Y aunque tienen Colas largas Langur significa El que tiene la cola larga Estas no son Prensibles Es decir Que no pueden Utilizarlas Para agarrarse Las ramas O troncos Sino que les sirven Para mantener El equilibrio Vale Pues Los bosques De bután Como reino Del himalaya Bután es conocido Por sus cumbres Cubiertas de nieve Pero con su amplia Variidad de climas Desde las De anuras tropicales A las montañas Heladas El país tiene Una de las floras Y faunas Más variadas De todo el mundo Existen más de 4.000 especies Distintas Solo de plantas Florecientes En bután Excelente Pocos Saben Que más De la mitad De esta Perdón Pocos saben Que más De la mitad De bután Está cubierto De bosques Los bosques De este país Tienen una gran Diversidad De árboles Y plantas Podemos encontrar Distintas especies Según la altitud A la que crece En lo alto De las montañas Abundan los árboles De hoja perenne Como el ciprés O la picea Más abajo Se encuentran Principalmente Árboles De hoja caduca Que pierden Las hojas En invierno Como el roble Y el castaño En la frontera sur Con India Las escarpadas Estribaciones Del Himalaya Dan paso A una estrecha Franja de tierra Conocida como Llanura de Duar A poca altura Sobre el nivel Del mar Esta región Alberga bosques Tropicales Y junglas De bambú En estos espesos bosques Viven elefantes Tigres Rinocerontes Y monos Langures Dorados Para proteger Especies En peligro Como el rinoceronte El gobierno de Bután Creó en esta zona La reserva natural De manas De manas Junto con otras reservas De manas O manas Vale Pues oye Genial Un pulmón Muy importante Y siempre y cuando No No destrocen Los bosques Vale Pues No hay más La frontera de flora Poquita cosa